La campana, el informativo político del eje cafetero, el que no suena aquí, no existe. La campana con Álvaro Restrepo, Jimmy Arango y Edison Noreña. Próximamente en la campana, el gran debate con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana, Pereira Dosquebradas y Santa Rosa, y candidatos a la gobernación de Risaralda. No te lo puedes perder. El que no suena en la campana, es porque no existe. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Secretaría de Hacienda. 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 Estoy aquí medio encartado porque no vino hoy el señor que nos comparte. No vino, pero no importa. Será que lo encanaron. Ahora están encanando a todo el mundo. Todos bienvenidos. Alvarito, ahí ya le queda el enlace de la campana. Todos bienvenidos. Buenas tardes. Todo normal, todo tranquilo. Teníamos una cosa preparada para hoy y todo se nos ha caído. Ricardo Valencia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a la campana. Aquí ya se está transmitiendo. La gente empieza a sumarse. Yo, ¿dónde estoy aquí? ¿En Jimmy Arango o estoy en Jimmy sin tantos cuentos digital? No, estoy en Jimmy Arango. Aquí ya vamos nosotros de frente mal. Para empezar, César Arcila, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a la campana. Alvarito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, buenas tardes a todos los televidentes. Diego Alberto Naranjo, candidato del Partido Conservador de la Gobernación de Risalda. Sean todos bienvenidos. Candidato, ya es así. Candidato a la Gobernación del Departamento de Risaralda. Álvaro le acaba de hacer la presentación. Aquí tuvimos nosotros la oportunidad de verlo. Usted donde anda una bandera desde el Parque Olaya hasta la Betustase de la 20. Uy, sí. Yo creo que uno entra y empieza a eso. De alto riesgo. Sí o no. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, un abrazo. Un saludo muy especial para usted. Álvaro, un saludo muy especial. Y a todos sus seguidores de la campana, un abrazo y un saludo muy especial. Y gracias por la invitación. Gloria Patricia Londoño, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida para los televidentes en el canal CNC, para nuestros televidentes en el canal Channel Plus y para quienes nos siguen en las redes sociales con palabras mayores, que es Álvaro Restrepo, en Todos Somos Risaralda, que es Edison Noreña, Jimmy Arango y Jimmy Sin Tantos Cuentos Digital. Y los diferentes grupos que nos comparten. Y un saludo muy especial a todos mis amigos en el mundo. Hoy el que debe estar de plácemes es Gregorio Sánchez, allá en Tampa, porque está el amigo de él aquí sentado. Sebastián Alán, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pacho Franco, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Les voy a confesar una cosa. El programa de hoy estaba estructurado para que celebráramos lo que pasó anoche en el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas. El campeonato del Deportivo Pereira del Torneo 1 de la Copa Águila. Se los había advertido en las horas del mediodía. No asciende todavía el Pereira. Es un paso importante. Como diríamos nosotros, para caminar hay que gatear. O sea, y para correr hay que caminar. Y para volar hay que correr. Entonces, esto era lo que nosotros teníamos montado anoche. Desde anoche, gracias Leo y gracias a los muchachos del canal. Entonces, esto era lo que nosotros teníamos e íbamos a profundizar sobre el tema. Porque la verdad, los peregrinos y los risaraldenses somos apasionados. Y siempre necesitamos algo que nos encienda esa chispa. Y anoche fue el equipo deportivo Pereira. Pero esta mañana, muy temprano, muy temprano, empezamos a encontrarnos con difíciles noticias. Y es otro derrumbe. El fin de semana pasado, por ejemplo, yo no pude venir al centro. Porque ahí, antes de llegar a Morelia, había un derrumbe y estaba impidiendo el paso. Gracias a Dios, ahí no pasó a mayores. Pero hoy nos encontramos con que hay un gran derrumbe en la variante de la Romelia, el Pollo. Pero pues que se caiga la tierra en estos momentos, va y venga. Pero con muertos, complicado. Y sobre todo eso es una zona por donde uno pasa mucho. Por ejemplo, David Andrés, mi hijo, su novia vive en los campestres. Sí, y se viene por la parte de atrás para llegar a coger con dina e ir a la zona rural. O sea, uno pasa mucho por ahí. Y cualquier cosa puede esperar uno, menos que una unidad residencial de un buen estrato, ubicada de manera estratégica, entre Belmonte Bajo y Nacederos a la final de la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña, pues vaya a pasar lo que pasó. Pero es la carga que hay. El departamento hoy está muy aporreado con el invierno. ¿No, Diego Naranjo, candidato a gobernación del Partido Conservador? Hombre, yo pienso que sí. Pero hay que decir también que históricamente estamos arrastrando de pronto en no ser responsables con el medio ambiente. Y este mensaje, pues primero lamentando lo sucedido a estas personas y enviándole un mensaje de condolencia a las familias de estas personas que lamentablemente hoy tuvieron que ser víctimas de un desastre natural. Esto nos obliga a que, hombre, a que hay que trabajar mucho en los planes de tratamiento territorial, Jim. A la gente quiere decirle que los planes de ordenamiento territorial y el plan de ordenamiento departamental que ya está próximo a entrar a la Asamblea para que sea aprobado son las estrategias para que no vuelva a pasar. Yo tengo una experiencia cuando fui al alcalde de Belén. Me regañaron mucho y me decían con un plan de vivienda que iban a hacer. Ustedes me dijeron que era que... ¿La mamá de Jota? Me regañó la mamá, ya no, otros. Ustedes me dijeron que era porque era que yo era muy sectario y le dije, no lo dejo hacer. Mientras yo sea alcalde, yo no autorizo. Y le dije, ah, porque yo no quiero que un día de estos, en 10 años, tenga que ir aquí así. Yo, que por una autorización mía, perdió la vida. ¿Es mejor ponerse colorado? Así me dijeron sectario, que era político. No, era responsabilidad, era una decisión responsable. Jim, a los 6 años de yo salir a la alcaldía, se vino ese talud. Gracias a Dios, no habíamos hecho plan de vivienda. Entonces, me parece que era el momento primero de ordenar el territorio, de ser muy responsables con los planes de ordenamiento territorial, pero sobre todo de ser muy amigables y muy responsables con el medio ambiente. La naturaleza siempre recobra su espacio. Es que eso le iba a ayudar a decir, usted viene de ser secretario departamental de Agricultura. Señor. Tuvo contacto con los campesinos y con toda la región del departamento. La naturaleza reclama sus espacios. Por ejemplo, los ríos. Cuando hay mucho verano, los ríos, uno ya ve el cauce más pequeño. Entonces, me dicen, no, va a hacer una vivienda aquí o va a intervenir aquí, porque mire que el río ya no está ahí. Tarde o temprano el río recopera su cauce. Las aguas envuelven a su cauce natural. Entonces, la naturaleza es sabia y actúa con sabiduría. Entonces, por eso hay que respetarla, no invadirla y sobre todo ser muy responsables en ese tipo de decisiones para no poner en riesgo la vida de los seres humanos. Bueno, ya ustedes pueden ver, está Diego Naranjo, candidato a la gobernación por el Partido Conservador, hoy aquí con nosotros. Le hago la misma pregunta que a todos los candidatos. ¿Nos autoriza a transmitirle las preguntas que hacen aquí en el chat del Facebook? Claro que sí, yo no tengo ningún problema. ¿No tiene nada para esconder? No, yo no tengo problema de nada. ¿Usted no se ha llegado a robar alguna cosita? ¿Puede ir a las administraciones, como representante de la Cámara, como el gato de Evelin? No, 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 yo pienso que... No, nada, nada, nada. Hemos estado tranquilos. Ni un borradosito, ni un lápiz, ni el sacapunta. Le hemos robado tiempo a nuestra vida privada. Ah, bueno. Nos ha costado sacrificarlo. Alvarito, le voy a entregar este micrófono. ¿Por qué está tan callado? No, yo creo que es que ya veo que ustedes están... Ya vio a Diego Naranjo ahí, ya está orinando azul. Yo siempre he sido conservador. No, yo tengo acá el micrófono. No, pero es que este micrófono es porque hoy en las horas de la mañana circuló una noticia. Eso voy a decir yo. Lo que pasa es que hoy en la mañana... Eso, hágale. ...círculo una noticia de una fuente que para mí es muy respetable, de James Amaya. ¿A los tiene allá? James siempre ha sido acertado en su información. Entonces, les pidió una noticia donde decía que había sido capturado el exalcalde de Pereira, Enrique Antonio Vázquez Zuleta, porque no se había presentado unas audiencias en el tema y en los contratos de los periodistas denunciados en el 2016. Incluso por eso hubieron capturas en el año pasado. Sí, Fermín. Entonces, James envió eso y yo acepto que me equivoque, pero no se indicó a James, porque él ha sido totalmente acertado en eso. Cuando a mí me llega la nota, yo ni llamé a James. Y acepto la responsabilidad acá. Yo aquí no estoy acá. O sea, como creo, creí en el momento y vuelvo y creo. O sea, porque yo no vengo aquí a tirar la lombia al agua. Usted me permite una cosa. Mire, usted es mucho más viejo que yo, pero muchísimo. No es sino verle la cara, las canas y todo. Y la experiencia. Usted es muchísimo más viejo que yo, pero uno aprende. Sí, claro. Al menos yo aprendo. En mis 20 años que tengo, yo aprendo. Y alguna vez hice lo mismo. Me desperté a las cuatro y media de la mañana, que regularmente me despierto. Vi una cosa en Facebook y ¡prum! Le di compartir. Y doña Claudia, mi esposa, cuando sintió, se despertó y me dijo ¿Qué está haciendo? Y le compartiendo. Y me dijo, ya reconfirmó. Y le dije, no, no hay necesidad. El que lo está escribiendo es de confianza. Pues, tenga, me estrellé. Había dado por muerto a Ramón Ríos. A mí me pasa como cuando... Y no era Ramón Ríos el muchacho, sino Ramón Ríos el papá. Entonces, es muy distinto. Y me estrellé. Entonces, uno tiene que aprender de estas cosas. Uno termina de aprender. Usted todo lo que ha hecho en política ya terminó de aprender. No, todos los días me sorprendo más y aprendo más. Bueno, acá tenemos en vivo al doctor Enrique Antonio Vázquez Zuleta. Oye, te hablo desde la prisión. Enrique, ¿qué hay con Álvaro? ¿Qué hay con Álvaro? ¿Aló? Sí, házalo. Enrique López, primero ofrecerle públicas disculpas por el error que cometí de haber retransmitido la noticia. Pero cuéntele pues a los televidentes de la campana. Aquí nos acompañan el doctor Diego Narajo y Jimmy sin tantos cuentos. Saludes, Enrique. Cuéntenos qué va lo que pasó. Saludos a Diego Narajo y éxito de su candidatura y a James y a todas las partes que... A Jimmy, perdón, a Jimmy. Bueno, eso fue un alquiler que le digo yo a James, a Maya, que publicó una presunta captura mía. Y si no, es que son feas de eso, los llamados de las entidades de control, procuraduría, contraloría, fiscalía. Son las entidades que dividan y controlan el accionar de sus servidores públicos. Muy atento a ellos y hasta ahora yo de la fiscalía, como equivocadamente dicen ahí, no he escribido ninguna notificación. Sabes lo que yo vivo en la Comunidad Calle General, en el centro de Aspa Gracia. Aquí quiero ejercer todo el tiempo que estuve como alcalde y ejercer el cargo y vivo aquí con mi familia. O sea, que las autoridades salen donde viven para efectos de notificaciones. Y espero siempre estar atento al llamado de las autoridades para esclarecer todo lo relacionado con lo que fue la administración nuestra en el periodo de 2012-2015. Listo. Bueno, doctor Enrique, de todas maneras ofrezco públicas disculpas y acepto que me equivoqué. Fui ligero. Yo hablo de usted y espero que a través de ustedes y de la campana se le haga llegar a la ciudadanía perejana, los quebradenses. Enrique, una pregunta, pero es que usted es culebra de James Amaya o qué pasó ahí o qué fue? Ay, no, yo no, yo no sé por qué James se le fueron las luces ahí. Sí, aunque él ratifica que es que tiene fuentes de información fidedignas que se garantizan que es que a mí me van a capturar. Pero yo no sé con quién habla que sabe las cosas antes de que yo como encargado me des cuenta. O sea, que ahí hay una fuente, dice James Amaya, dice que tiene fuentes fidedignas que le confirmaron que yo había sido capturado. Y yo la verdad estoy aquí, en la finca, al lado de mi familia, un poquito afectado en salud, pero bien, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, doctor Enrique, muchas gracias, pues, muy amable. Álvaro, usted, adicto, y a Jimmy, un abrazo muy especial. Chao. Calde. Sí, listo. John García, ¿se robaron a Nelson Noreño o qué? Les tengo que contar. Wilson, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Oscar Arcila, buenas tardes, buenas tardes. Oscar, gracias por su información y gracias por lo que hace por la comunidad. Rescate estuvo toda la madrugada trabajando y toda la mañana trabajando allá en el sector del derrumbe. Flor María Vargas, buenas tardes. Juan Sebastián Giraldo, buenas tardes. Y empecemos entonces a preguntar. Ricardo Andrés Toro, gran saludo al mejor y más preparado para gobernar el departamento. ¡Uepa! Diego es la persona indicada para liderar y llevar las riendas de este hermoso departamento. Gracias. John García, Jimmy, hasta en política se ve, los políticos después del poder vuelven a su cárcel, a su causa natural. Aquí hablan de, después de que salga de la gobernación, queda valiendo 100 pesos, lo que valía antes de ser gobernador. Están hablando de Sigifredo. Mariana Godoy, Diego Naranjo, la opción mejor para gobernar Rizaralda. Milena Romero, con total seguridad, Diego Naranjo es la mejor opción. Ana Mercedes Patiño nos está viendo. Laura Valeria Torres, necesitamos un cambio urgente y confiamos en que Diego nos lo brindará por el amor tan grande que le tiene a nuestro departamento. Mauricio Castro, saludos al candidato Diego Naranjo. ¿Cómo unir el partido conservador con miras a esta elección? Aquí este ya está preguntando, sabiendo que hay varios disidentes con la decisión de que usted fuera el candidato a la gobernación. Dice entonces el candidato al consejo de dos que todavía es candidato al consejo, Mauricio. Sí, claro. Ahora es un seguidor de Diego Ramos. ¿Y no era la semana pasada el personero de Mauricio? No, no, no. Mauricio ha estado esperando el consejo. Ya. Ahora ya se ubicó en el laico. ¿Ah, sí? Está compartiendo lista con Pica y con Huizu Zapata. Y Mauricio Castro aspira a derrotar a Pica. O sea, el sueño es derrotar a Pica o a Mauricio. Tiene que derrotar a uno de los dos. O si no está chambuscado. Tiene que quemar a uno de los dos. Mauricio Castro pregunta, ¿cómo unir al partido conservador Diego Naranjo? Bueno, lo primero, con mucho respeto por las diferencias, por las diferentes tendencias, por una muy buena disciplina y ordenamiento dentro del partido. Y sobre todo porque yo soy un hombre que toda la vida he estado en el partido y le puedo brindar a todos los conservadores la tranquilidad de que he estado siempre en los éxitos, en las derrotas, que he acompañado todos los procesos. Y yo pienso que esta es una oportunidad para que toda la gente del partido conservador pueda avanzar, crecer, perfilar nuevos liderazgos y estaríamos dispuestos a que entiendan que hoy el partido conservador es una muy buena opción. Diego, un saludo muy especial de Alberto Rivera y de Horacio Salazar en Masella. Un saludo. Y Horacio está diciendo es que mi candidato. Horacio y Alberto, un saludo. Yo estoy diciendo, Horacio, pero Horacio hace 20 días estaba enfiladito con Alvarito. Sí, señor. Ya está listo. Sí, pero es que como ya hay candidato. Horacio. Como ya hay candidato. Ya hay candidato. El partido hay que invitarlo primero, que más que a la persona es respaldar y defender un ideario que maneja el partido. Hoy hay un candidato, pero ya es que lo llamamos al candidato. Por el partido hay que hacerlo, para que el partido vuelva a ser un partido que atraiga a los votantes. Ese tema, hablemos un poco de ese tema de Marsella. Ese tema de Marsella, ¿cómo va? Porque es que dicen en la calle que le metieron la mano, ganaron con Alberto Rivera, pero que fue una estrategia del Centro Democrático y fue a punto para ganar más fe y las elecciones. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, yo veo que hace una consulta entre el partido. Hubo dos candidatos que salieron a hacer un ejercicio. Alberto Rivera salió finalmente triunfador. La invitación es que ese otro sector lo llamen, lo recojan, lo busquemos y hagamos una unidad para que podamos nuevamente poder tener un alcalde conservador. ¿Y su relación cómo está en Santa Rosa con César Franco? Eso le iba a preguntar. César y yo son muy buenos amigos, fuimos compañeros de la Cámara, cuando estuve en la Asamblea le ayudé, me ayudé también para una Cámara, después fuimos congresistas juntos. Tenemos una muy buena amistad, una muy buena relación y ese es un muy buen conservador. ¿Se perfila como el alcalde de Santa Rosa? Yo pienso que ese es un buen conservador al que hay que rodear. Si el partido es serio y responsable. Así es. Y yo pienso que es un hombre que recoge y conoce el municipio, ha estado, tiene la trayectoria y el reconocimiento. ¿Y Pereira? ¿Cómo está el tema de alcaldía para Pereira? Porque es que nosotros venimos de ver una unión entre el partido conservador y el partido liberal. Sí, señor. Esa sería la alianza lógica. Esa sería la alianza de conservar, de tratar de conservar. Eso sería lo ideal. ¿Está complicado? Está difícil, pero en política se complican las cosas, pero también como se enredan, se desenredan. Hay que trabajar para que esa unión pueda conservarse. Hay que mirar los procesos, cómo están los partidos. Hoy, hay que decir una cosa, el partido conservador, que era el que más dificultades tenía hasta hace poco, es el que tiene resuelto un tema. Hay un partido unido con un senador, un representante y una dirigencia unidos en torno a ser una alianza. Necesitamos saber también cuál es la posibilidad del partido liberal de unirse en torno a nosotros. Quedaron unos heridos de hospital. Yo veo que ya sacaron en camilla a Álvaro Arias y ya está afilado acá. Le quedó Tamayo en la calle. Después de la decisión del consenso del directorio conservador, usted se ha reunido con Tamayo, han hablado, ¿qué ha pasado? Hemos hablado mucho al doctor Víctor, lo consideramos un hombre importante, lo hemos invitado acá a que parte de este proceso. Me senté con él por muy buen rato. Tenemos una buena relación porque yo le ayudé a él cuando yo era representante a que fuera gobernador en ese proceso. Lo invité a que nos acompañara, que él me conoce y sabe quién es Diego Naranjo. Incluso después él, siendo gobernador, le ayudó a usted. Y después él me ayudó a mí a una cámara. Sí, sí, sí. Así fue. Entonces le hemos dicho, hombre, venga, Víctor, esté aquí. Estamos hablando con él, esperamos que siga aquí, pero también respetamos cualquier decisión que él pueda asumir. Entonces, ¿metamos el primer campanazo? Metámoslo. Uy, sonó por qué tan duro por allá. Yo veo el presidente de la Juventus, con Salvadoras. ¿Aduerti? Aduerti. Hoy lo vi ya con las cargaderas esas que colocó Ordóñez y con una fotico de Víctor en la espalda. Sí. Mañana hace rueda de prensa el doctor Víctor Manuel Tamayo en el Gran Hotel. Bien, estará anunciando, estará mostrando unos documentos donde supuestamente, porque en derecho hay que hablar así, no tiene ninguna inhabilidad para salir a aspirar. Dice tener el respaldo de cuatro partidos que le estarían dando el aval y mañana entonces estaría oficializando su inicio de campaña con miras a ser gobernador del departamento de Rizaralta. ¿Algún municipio del departamento siente usted que es débil? Hombre, yo pienso que hoy hay una unidad en torno al nombre de Diego Naranjo en los municipios, porque yo soy un hombre de municipio, yo soy de la provincia, yo soy un hombre que me recorre a sus municipios constantemente. Y hay una buena aceptación porque soy un hombre que se identifica con lo que se identifica la gente en los municipios. Me parece a mí que hoy tenemos una gran fortaleza en los municipios, conocemos de manera muy puntual todos los municipios, la gente, tenemos contacto directo con todas las personas y me parece que eso le da a la gente del occidente la confianza suficiente de entender que en Diego Naranjo pueden tener un problema cercano. Diego, hay un tema en la calle que eso lo conocemos, los que tenemos el honor de conocerlo a usted. Pero dicen que el auténtico vocero de Álvaro Uribe en Rizaralda es Diego Naranjo. O sea, por su forma de proceder, por sus pensamientos, por todo esto. ¿Y qué va a pasar ahí con ese tema de Álvaro Uribe? Cuando usted ha sido el defensor a ese ritmo, a morir, usted viene de un pueblo que fue azotado por la violencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con Uribe? Lo primero tenemos... ¿A Uribe le va a pasar como cuando uno tiene dos amantes o qué? Yo pienso que... Como cuando uno tiene. ¿Has tenido dos amantes? Usted. No, 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 el que lo dijo fue usted. ¿Has tenido dos amantes? ¿De cuánto Diego que ha movido tanto usted? ¡Viejo verde! Yo no sé lo que será. No, no, lo primero, Álvaro, es que yo tengo una inmensa gratitud por el presidente Uribe, porque cuando yo terminé el periodo como alcalde, en una época difícil de orden público, yo fui beneficiado en un programa... Usted le tocó la más dura. Fui beneficiado en un programa de protección de derechos humanos y gracias a una política del gobierno Uribe en ese momento pude estar en el exterior con mi familia al margen de un proceso difícil que me tocó vivir. Segundo, soy amigo de él, tengo un respeto por él. Y yo espero que él pueda entender que aquí en la mejor opción somos nosotros. Mañana voy para Bogotá, espero hablar con el presidente Uribe en Bogotá mañana, ponerle y contarle y explicarle lo que queremos. Y esperamos contar con su apoyo, con su amistad y esperar lograr que se logre la posibilidad de que él venga y nos diera un respeto muy pronto. Pero él y dos queradas que son los que eligen gobernador, sin desconocer la importancia de los pueblos, conoce ese trabajo que usted hizo como alcalde de Belén, que fue recuperar el orden público. Porque dicen que incluso usted parecía era un militar gobernando. Que muchachos a dormir temprano en contra de los viciosos. O sea, que usted era un régimen militar allá. Y eso es lo que busca la gente de Pereira y los Quedas. La gente de Pereira y los Quedas sabe lo que usted hacía en Belén. Cuando era alcalde en Belén. Vamos a contarles, lo saben porque eso fue de alto reconocimiento. ¿Qué fue el mejor alcalde de Colombia en esa época? La tranquilidad que le pueda realizar. ¿En qué año? Yo soy inoficial de la Reserva del Ejército. No. Por eso yo pagué servicio militar como soldado de esta patria. ¿No compró la libreta? No la compré, pagué el servicio militar. ¿Pero usted es de ese mismo curso de Juan Hurtado? No, yo soy de ese curso de fila. De fila. Él es honorífico. Y yo fui de la parte de la contraguerrilla de la octava brigada. Yo estuve en la escuela de Lancero haciendo cursos de contraguerrillas. Ustedes más o menos son contemporáneos conmigo. Hubo una época en el año 81 que el M-19 acuatizó un avión en el río Orteguasa, un avión de aeropés. Yo estuve en el Caquetá mes y medio, en el Chocón mes y medio, estuve en ese avión sacando armas. Me tocó después como alcalde enfrentar el tema. Entonces yo creo en las instituciones, en las Fuerzas Armadas. Creo en el orden, en la institucionalidad, en el respeto de la justicia. Soy un hombre convencido de que donde hay autoridad y hay orden, hay tranquilidad. Y la seguridad es clave. ¿Y en Belén de Umbria qué logramos, Álvaro? Como me dieron a mí con el carácter y la decisión, todo el mundo nos rodeó. La seguridad de todos. Pero yo sí quiero decir a los desardenses. Con Diego Naranjo la seguridad va a ser una prioridad y van a tener percepción de seguridad, pero unido de la gente. No le da temor que se le unan todos los bandidos en Isaralda para que usted no sea gobernador. Los consumidores de vicio, los borrachos, porque usted fue enemigo a hacer ritmo de ellos en Belén. Yo pensé que usted fue borracho. O sea, ¿cómo va a manejar usted eso? Porque yo me imagino que dice, el cuento se va a regar. Se van a dar cuenta de lo que usted hacía en Belén y se le van a juntar todos los viciosos y su gente. Vamos a invitar a la gente buena que nos unamos. Los buenos somos más. Los buenos somos más. Y que no soy yo solo, es percepción de seguridad con las instituciones, con los gremios, con los ciudadanos y con mucha educación y cultura y mucha inversión del Estado. ¿Qué cara, qué cara, si usted hubiese sido representante de la Cámara y con esos pergaminos, con esas charreteras que nos está mostrando hoy, qué cara le hubiera hecho usted hoy a Santrich allá en la Cámara de Representantes? Le cuento que... Mira que esa mañana pensaba en Diego Naranjo en eso. Yo de donde Diego estuviese en la Cámara y le llegué a Santrich, me hubiera dicho, o estaba tapado o había salido tapado. O había renunciado. Hay que decir que yo voté el proceso, lo voté en contra. No porque no quiera la paz, sino porque yo pienso que debe haber justicia. Debe haber reparación de víctimas. Yo voté que no porque no veo un proceso de víctimas, reparación de víctimas. Pero hoy el país tiene que trabajar en eso. Ya está así, ya se votó, ya está así. Y hay que aceptar el orden institucional. Si hubiera sido muy decepcionante, porque cuando yo tuve que aspirar a la Cámara, por ejemplo, dos o tres veces que aspiré, a mí me tocaba presentar mis antecedentes judiciales para poder que me inscribieran. Y una persona de estas con todos los antecedentes, pues no tiene que ir a votar, sino que lo pone en la culo, en las manos. Pero como hubo un acuerdo, pues hay que respetar los acuerdos también. Y la mayoría del Congreso lo aprobó. Hoy tocaría trabajar y respetar esa institucionalidad, pero seguimos firmes en nuestros principios y convicciones al marco. A misa, está sonando tan duro. Debe ser este, ¿cierto? ¿Lo apago? Es el de Enrique Vázquez. Lo voy a apagar, listo. ¿Usted se acuerda de un señor, ustedes y ustedes, que se llama Mario Leonosa? Sí, claro. ¿Se acuerda de él? Yo me acuerdo de él. Ex secretario de Tránsito de Pereira. Fue su puesto más reciente. Y fue gerente del banco... Y de la lotería del Risaralda. También. Llave de Botero. Muy amigo. Era del equipo de Botero. No, el hombre se le torció a Botero. O Botero a él. Botero lo colocó ahí y Mario se le torció. Es un torcido. ¿En tránsito? En tránsito, en toda parte le torció. Resultó aliado. Y no sé qué va a decir usted, pero se le torció cuando estaba en tránsito. No, lo que le voy a decir es que en el 2018, los primeros días del mes de febrero, salió una noticia que la Procuraduría Provincial lo suspendía del cargo. A ver, que lo... Que lo suspendía del cargo y lo inhabilitaba por 15 años. En esa época, sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué pasó? Eso fue a segunda instancia. ¿Y ya? Solo tres meses de suspensión. ¿Le rebajaron a tres meses? A tres meses, señor. A tres meses. Es un buen liberal. Y no va a aspirar a la Asamblea porque considera que no hay tiempo de montar en su caballo. Que ya se le acabó el tiempo. Estamos a 138 días. ¿Es muy tarde para una campaña? Esta es una campaña típica, Jimmy. Esta es una campaña corta, con definición de candidatos de una manera muy difícil, pero sobre todo hay que invitar a la gente a que es una campaña corta. Miremos las hojas de vida, revisemos quiénes son los candidatos y tengamos conciencia de que hay que salir a votar. Dice el señor Ranolo de Santa Rosa que me odia a mí porque yo quiero a Uribe, pero yo lo respeto y lo quiero a Uribe. Entre el amor y el odio la distancia es muy poca. Dice el señor Ranolo que está en línea, es el de la política rosa en Santa Rosa, donde va Jimmy a que lo cojan así de la manito y del dedito con el señor Ranolo. Dice que los LGTB en un gobierno godo son un sepulcro blanqueado. ¿O qué opinan de la adopción de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario? Recuerde que somos un país creciendo en derechos pero tirando reversa con Duque. Respóndeme, amigo Diego Naranjo. Primero, tengo que decirle que cuando estoy en el Congreso, a pesar de ser un conservador, voté favorablemente la ley de patrimonio de parejas del mismo sexo. Dice aquí Ranolo, el Salamero de Belén. Ese es un buen nombre, díganle que no hay problema con eso. Díganle a usted. Le estoy contestando. Primero, voté positivamente la ley de patrimonio de parejas del mismo sexo. Estamos de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo. Lo que no estamos de acuerdo es como conservador en la adopción de los niños porque me parece que prevalece el derecho de los niños al de los adultos. Díganle que yo no soy ningún Salamero que esté tranquilo que yo es un 20. ¿Usted no sería capaz de ir a cogerlo por el Parque de Santa Rosa si hay que estudiarle una vuelta en el Parque de Santa Rosa? Yo no tengo problema con él. Él sabe que lo ha tratado con cariño y lo trata con respeto. Invita a Diego al Salamero. ¿Por qué está insistiendo tanto usted en que usted no es Salamero? Quizás por la cara. No, yo soy un hombre tranquilo, soy una persona... Demasiado tranquilo. Soy un risal. ¿Es introvertido? No, yo soy hasta introvertido, de buen humor. Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy serio y tengo carácter en algunas cosas. Es lo único. ¿Y si es de buen humor? Yo soy de mi buen humor. ¿Usted es capaz de echarle un chiste aquí? Yo soy capaz de echarle un chiste. Échenos un chiste a ver. No se vaya a reír sin echarle el chiste, que él todavía no ha echado el chiste. Un chiste sanito, así como por el horario. ¿Cierto? ¿Y si nos reemiten en la noche qué? Pues no importa. Había una vez una hormiguita pregando a pasar un río y el río estaba muy crecido a propósito del invierno. Entonces había un elefante parado al lado y le dijo venga señor elefante, usted no me ayuda a pasar allá al otro lado. Entonces le digo así, claro, le puso la trompita y le dijo subas y la pasó. Le salió la hormiguita muy campante. Gracias señor elefante. Le digo gracias, va a ser los calzoncitos mamita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre! ¿Qué habrá sido la vida de la hormiguita? ¡Dios! ¿Se habrá podido volver a sentar la hormiguita? Conservador por Belén, la mejor opción para Rizaralda. Me está sonando aquí un WhatsApp de un amigo. Me está sonando aquí el WhatsApp de un amigo. Alvarito, usted por qué no... La mejor opción para Rizaralda con transparencia y respeto por lo público. Se auguran buenos vientos para Rizaralda. También da la continuidad a la buena labor de nuestro actual gobernador Rizaralda. Diego, dicen aquí. ¿Cómo vamos a...? Y es pregunta que se la hago a todos. Ese tema de la movilidad previo, que estamos encajonados, estamos en una caja de vosotros. Álvaro, es un tema que el área metropolitana y las alcaldías tienen que definir muy claramente, ¿cierto? Nosotros podemos ayudar desde la gobernación a implementar proyectos que ayuden a mejorar, pero es un tema que tendrán que liderar la sala metropolitana como la que ejecuta el tema, pero estamos muy preocupados por el tema, nos parece que hay que mejorar la infraestructura vial, hay que mejorar... Usted sabe que se están demorando ya hasta dos horas para venir de Dos Quebradas para pasar el día... Es un problema inmenso, hay que buscar con responsabilidad, buscar vías alternas y hacer inversión, pero con responsabilidad... Pero preocupa a esos candidatos aspirantes a la alcaldía Pereira, charlatanes, que vienen acá y dicen que es que es tirar un cablecito allí de Acarrio a Dos Quebradas. Cuando estamos totalmente cerrados en Dos Quebradas por todos los barrios, de Santa Mónica, Los Campes, lo que sea, después de las cinco de la tarde es una locura y en las horas de la mañana... Perdón, Leo, ¿me están diciendo que estamos sin audio en el canal? Ah, eso está bien, listo. Listo, listo, sigamos en Facebook. Álvaro, hay que ordenar el territorio, no lo hemos hecho, los planes de ordenamiento territorial, Dos Quebradas y están plan de ordenamiento territorial para todo ese tipo de cosas, lo necesita urgentemente para mitigar eso que pasó. Pero ¿cómo es? Ya estamos haciendo gestión... Para que esos alcaldes de Pereira entiendan, por Dios, que es que el problema de los quebrados es el mismo nuestro, tema de orden público, movilidad... ¿Sabes qué es lo primero? Álvaro, los alcaldes tienen que tener la voluntad política de entender que un plan de desarrollo en Pereira y Dos Quebradas tiene que ir con muchas cosas conjuntas, no puede ser una cosa de Pereira y otra cosa de los quebrados. Tiene que ser un plan de desarrollo departamental y municipal que tengan soluciones efectivas y que confronten proyectos conjuntos porque la seguridad en Pereira y Dos Quebradas está separada por un puente. Bueno, Diego, esa Corte Constitucional se vino con ese cuento del consumo de drogas y de licores en las vías públicas. ¿Cuál es su posición como aspirante a la Gobernación? Hombre, rechazamos totalmente esa posición de la Corte, pensamos que los espacios públicos son para el bienestar y la recreación familiar y nosotros en nuestro gobierno vamos a tener una política pública de niñez y buena crianza para trabajar los niños desde las niñas para que lleguen a la juventud y a la adultez de una manera de formación e integración familiar. Eso es incentivar el consumo, eso es promocionar la inseguridad. No compartimos el proceso. Los espacios públicos como los parques pues tienen que ser, tienen que placer el derecho de la gente que no fuma. Usted fue representante de la Cámara, entonces la Corte Constitucional ¿qué dice? Le defiendo el derecho a una minoría que sean 500 mil y castiga 40 y pico millones. ¿Dónde está el derecho de los que no consumimos? cuántos millones? Que somos mayoría. Eso es como yo he dicho. Yo respeto mucho las personas que son morenas, o sea, que de color, no sé cómo se llaman. Morenos no hay, hay negros. Bueno, las personas que tienen alguna discapacidad, yo respeto, toda la gente hay que respetarla, pero entonces porque hacen y hacen leyes y entonces para las grandes mayorías ¿qué? Usted que fue representante de la Cámara, ¿por qué ese Congreso funciona así? Porque el Congreso a veces legisla pensando en otro tipo de cosas y muchas veces el Congreso legisla bien y la Corte cambia a la... A mí viene un tipo y me coge acá y me dice sinvergüenza, vos tenés cinco mozas, lo que sea, me revienta y no pasa nada. Sigue insistiendo. Y yo miro a Diego, veo a Jimmy con ese caminadito y le digo alguna cosa y me va y me mete una denuncia y me manda atrás Andrés Felipe Aguirre Osorio. Uy, está la goda real brotada. Risaralda tiene una problemática enorme en hacinamiento carcelario, le faltan políticas públicas en esta materia, ¿qué hacer para atender esta problemática? Bueno, esa es una responsabilidad del orden nacional, hay que decirle al gobierno nacional y hay que educar para que haya menos gente en las cárceles, primero, prevenir eso, pero sí le vamos a decir al gobierno nacional con la cercanía que tenemos que el tema carcelario es que aquí hay una posibilidad de hacer una nueva cárcel, hay que trabajar en ese tema, pero hay que trabajar más en que haya menos gente en las cárceles, es educar, pero esa es una problemática que la vamos a defender y vamos a hacer la gestión ante el gobierno nacional para que se resuelva de la mejor manera porque hoy la problemática de la cárcel a 40 es grave, hay hacinamiento alto y estaremos trabajando en ese proceso. Centella, Jorge Andrés, con Naranjo, progreso y bienestar, dice el aquí, hola, Pacho Franco, ¿qué hubo? Hugo Fernández, chingate. Y Jimmy, ¿qué pasó? ¿se cayó la señal de CNC? Ustedes saben que estamos en un tema de invierno muy complicado y esas redes exteriores por ahí se complican, crea que nuestro departamento técnico está cuartelado desde el principio de semana para poder responderle a todos ustedes, pero conéctese por el Facebook Live porque aquí por donde me está escribiendo, tranquilos, que el programa lo pueden ver en reemisión a las 11 de la noche y creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Ustedes me regalan un minutico, regáleme un minuto, regáleme un minuto, porque es que me he encontrado una serie de cosas que me muero de la R. Yo ya se lo he enviado a usted, no, no se lo he enviado a usted, vamos a ver si soy capaz de encontrarlo. Lo de Noreña. Usted cree en las encuestas. Las encuestas. Este no cree en las encuestas. Depende de quién la haga, ¿cierto? Es buena o maluca dependiendo de quién la haga. Lo decía Álvaro Comete de la encuesta. Las encuestas son un medidor y un indicador para planificar procesos. ¿Quién soy yo? Medir tendencias en la medida que sean las encuestas. ¿Para gobernación no se han visto? Hemos visto algunas. Sí, pero como para medir los candidatos. Ahora que ya hay... Ah, sí, como para medir la percepción. Porque, digamos, ya el Centro Democrático tiene su candidato. Sí, señor. El Partido Conservador tiene su candidato. También, sí. El aliado o exaliado de ustedes, el Partido Liberal, dicen algunos que hay un ala que ya tiene su candidato, que es el negro israelí. El sector que se habla de eso, el sector del representante Patiño y Reinales. No estoy mal. Exacto. Entonces, ya hay... en una medición podrían medir a cualquiera. Para alcaldía sí hay una guerra. Sí, en la alcaldía hay gran cantidad de candidatos. ¿Usted con qué candidatos a alcaldía de Peregras se ha sentado? Ahora que ya es candidato a gobernación. Me he sentado con el doctor Carlos Maya, me senté en una reunión que me encontré con el doctor Mauricio Salazar. Con ellos dos, básicamente, me he sentado. He tenido algún encuentro con ellos. Alvarito, lo felicito. ¿Qué pasó? Lo felicito. ¿Por qué? Le voy a leer esta encuesta que estoy completamente seguro que es una encuesta seria. Si yo he valorado las anteriores, no tengo por qué no valorar esta. No. ¿No qué? Creer en esa encuesta es como creer en el equipo que usted cree. Yo creo en mi equipo de producción. No, en el de fútbol donde estuvo anoche. No, yo no estuve. Pero es que las pasiones de mi pueblo son mis pasiones. Pasión por Rizaralda es mi pasión, por ejemplo. La pasión que la gente siente por el Deportivo en Pereira no es la misma pasión que yo siento por el equipo pero sí comparto las alegrías. La pasión por Rizaralda que usted siente se la estaba dando a Diego Naranjo ahora para Valle. Entonces, regánenme un minuto. Sí. A ver usted qué dice. Cifras y conceptos Alcaldía de Pereira 2019. Yo estoy seguro que si llamo a César Caballero César Caballero me va a decir que esto no es oficial. No me mire. No copie el examen. Si las elecciones a la Alcaldía de Pereira fueran mañana ¿Usted por quién votaría? ¿Usted puede votar en Pereira? No, yo. Dice esta supuesta encuesta 48.% no sabe, no responde. Muy alto. La indecisión. Yo diría que ya aquí murió porque es que el historial nos dice a nosotros que el abstencionismo está en el 55%. Entonces, diríamos nosotros que hasta aquí llegó este. Uno se puede reír al aire. Sí, claro, de una. No es mala educación. Pues sí, pues más mal educado que usted, ¿quién hay? Jesús. María Hernández 17.5%. ¡Ay! Sí, me lo muestra. Muéstrame esa sonrisa. Muéstrame esa sonrisa. Vea. ¡Ay, sí se ríe! ¿No? Porque usted se subió en ese bus hace rato. Cuando yo mostré la foto del bus, usted es que súbanse, súbanse, súbanse. Es mi amigo, es un buen tipo. Sí. Pues en esta de cifras y concepto está de primero con el 17.7%. Ahora se la mando. Yo ahí lo cogí a la tembladera. Ya sé quién va a ir a almorzar hoy. Después está Mauricio Salazar con el 14.1%. De tercero está el doctor Carlos Botero con el 8.4%. Después está Carlos Maya con el 7%. Juan Carlos Valencia con el 5%. Jessy Rosso con el 2.9%. Para que vea y para que crea en esta encuesta está actualizada. Alejandro García con el 2%. O sea, lo metieron ya a jugar solo. Es una decisión que se tomó cuando ayer. Adriana López 1.6%. Carolina Bustamante está con el 0.5%. Y Carlos Alfredo Crossway con el 0.2%. Les quedó haciendo falta alguno para decir que esto está desactualizado. Eso está respechoso. Es la primera encuesta que me encuentro donde Jesús María Hernández supuestamente de cifras y concepto está el primero con el 17.5%. ¿Le sirvió que lo hubieran tumbado con el tema de las firmas? Se volvió famoso. Se volvió famoso. Esta es una. Por eso yo le preguntaba que si usted cree en las encuestas porque es que se han venido publicando unas que... Depende de quien las haga. Sí, sí, sí. Le voy a contar de otra. Mientras tanto le suelto un campanazo así. La pongo lejos y suave para que no repique. ¿Sabe quién lastimosamente está siendo afectado por el problema que está viviendo en estos momentos ese sector que se derrumbó esta mañana? Nuestro amigo DJ Plátano de Agoberto Garcés. Ahí en esa unidad residencial que se desmoronó el barranco recordemos que no le ha pasado absolutamente nada. Nadie está en un alto riesgo. Ahí viven los hijos de él. Esta mañana llegó allá asustado, asustado. Es que las fotografías ya nos muestran que hay un un lado de manzana en el barranco. ¿Cierto? Sí, mucho, mucho. Entonces, preocupante. Ahí lo vi haciendo un Facebook Live desde allá. Muy, muy preocupado. Les voy a mostrar esta otra. Es como usted me dijo que creía o no creía en las encuestas. Muy poquito. Bueno, aquí hay otra. 53.9% no sabe, no responde. Está como en lo real, ¿cierto? Está en el rango. Pero aquí el primero es Mauricio Salazar con el 13.1%. El segundo es Carlos Maya con el 7.9%. El tercero es el doctor Botero con el 5.2%. Cuatro es Carolina. Quinto es Yesid con el 4.3%. Crossway está con el 3.2%. Aquí metieron a Adriana López. Esta es la del Centro Democrático con el 2.3%. Aquí ya metieron a Carolina Giraldo por eso digo yo esta es más viejita que la que leí ahora porque la de ahora está con Juan Alejandro que eso pasó apenas ayer y a Jesús María Hernández en esta la dan con el 1.2%. Esa está muy falsa. Esa está muy falsa. Esa sí que es falsa. La otra vean el 98% que leí. Este Álvaro es allí. Ay Dios mío bendito lo que uno tiene que soportar antes de almorzar. Bueno en esa si no cree. En esa no creo o no. Vamos a ver si cree en esta otra. Epa Adán ¿dónde cree que estamos? Y dice estamos en Colombia Eva ¿no ves que estamos sin ropa? Sin alimentos sin casa sin educación sin hospitales y todavía nos dice que estamos en el paradiso. Eso lo hizo un mamerto. Sí Bueno esta otra a ver cómo nos va. Esta otra Mauricio Salazar 18.15% Están borrachos. Carlos Alberto Maya 9.3% Carolina 6.4% Botero 6.2% La Giraldo 2.71% Por aquí hay un grupo chiquitico que dice que Crossway 2.5% Adriana López 1.9% Alejandro Alejandro García 1.20% Yesil 0.90% Y Chucho Hernández 0.4% Eso es un engaño. ¿Cuál? Esa. ¿Esta o todas? Pues va yo lo único que le digo doctor Diego Naranjo es lo siguiente sin ser parcializado pero puedo garantizarle que Jesús María Hernández es un hombre que lleva más de 120.000 firmas y le cuento no tenía gente a sueldo con seguridad social eso es dele y dele un trabajo de más de 6 meses con teléfonos con toda esa gente un candidato puede organizarse y puede generar una situación política en cualquier municipio lo que pasa es que Jimmy y dele conmigo no lo quiere mucho entonces el doctor Jesús María le puede petar un millón de firmas son inválidas pero si Mauricio Salazar le pela a 200 que fueron pagas con contratistas con las personas que contratan para que lo recojan esas son inválias contratistas perdón usted le está dando la razón al procurador general de la misión que dice que los contratistas del estado no pueden salir a recoger firmas particulares o sea contratan a una persona le ponen un sueldo le pagan seguridad social y lo mandan a recoger firmas por ejemplo en Dosqueradas hay una campaña en la alcaldía donde las muchachas están desertando ¿por qué están desertando? porque el candidato es muy malo entonces se están recogiendo 8 o 10 firmas ¿quiénes están por firma? ¿el padre está por firmas? no ¿Ramos está por firmas? no está está Diego Ramos está el candidato suyo el personero Oscar Mauricio Toro no es mi candidato no es su candidato no es mi candidato usted sabe que mi candidato es Ramos y punto hoy ahora alguien me va a decir y hace un año no estaba con Llanos sí estaba trabajando para Llanos sí sí yo soy una empresa hoy como amigo creo en Ramos y bueno yo lo vi a usted pues con ese personero casi que como que el personero no ese viejo pesa mucho entonces alguien me dijo a mí que era más fácil elevar un hipopótamo entonces esas campañas contratan gente para que recoban firmas pero entonces pero no nos ha dicho cuál es de donde están desercando de la misma donde se fue Mauricio Castro no yo no sé no es una campaña no sé ahí le queda ¿cuántas hay? no hay sino dos por firmas mire cuál de las dos entonces me encontré unas muchachas me encontré ¿quién será? me encontré ¿quién me ayuda a pensar? y me dijeron Don Álvaro mire cómo nos consiguió un trabajito ¿qué pasó? no es que nos citaron el sábado y cómo me parece es que nos están echando y los cinco se firman en el día porque ellos no hacen lo que hacían porque fue la campaña de Ordóñez yo una vez estaba por ahí en el barrio de los inquilines por donde me encontré a Diego Naranjo una noche como a las once de la noche con Vivian López en plena campaña de la gobernación pasada y estaba yo para sentado cuando llegaron un poco muchos unos muchachos ojerosos cansados y sin ilusión parecían perro de finca de pobre y con esos talonarios tan sucios y iban recogiendo firmas de Ordóñez ah en esa época de Ordóñez eso fue ahora para la presidencia entonces llega el muchacho y me dice hermano usted con quién va a votar le dice hermano pues yo voy a votar con el que sea menos con Ordóñez ¿sí o no? no señor pero es que ustedes son los chocados y nosotros necesitamos los cuatro mil pesos para el almuerzo ¿sí o no? ¿a cómo le pagaban 500? están pagando a 500 ¿a 500 pesos? ya mismo echamos las ocho firmitas ¿sí o no? cuatro mil barras una botella una botella y un salchichón ese es el engaño que se meten muchos candidatos que se meten en ese cuento pagan a 500 porque si las campañas pagan a 500 recogen esa firma hace en media hora es que yo le cuento una cosa a Diego y usted estuvo con nosotros en la campaña de los ensueños igual que Jimmy eso cuando los ensueños nosotros salimos y en 20 días teníamos 30 mil firmas y la gente hacía filas para firmar pero ahora eso tienen que reglamentarlo en el Congreso porque es una sinvergüencería me parece que hay que fortalecer mucho los partidos de todas las crisis que han tenido porque la gente no está creyendo en partidos hay que fortalecerlos y en los países más avanzados hay dos o tres partidos y ahí tendrá que todo el mundo identificarse esos grupos de ciudadanos también están autorizados pero yo pienso que hay que reglamentar el proceso y hacer que las reformas electorales ayuden a crear escuelas de liderazgo nosotros vamos a crear escuelas de liderazgo lo vamos a hacer de partidos que cada cual defienda unidad pero formación de líderes en partidos ¿a usted lo acompaña para algo la vicepresidenta de la república en temas políticos o no? soy muy cercano a ella tenemos una muy buena relación le hemos ayudado siempre y esperamos tener la realidad cuando estemos en la gobernación ¿por qué Diego? ¿por qué el presidente de las juventudes conservadoras Duberti Cardona utiliza el nombre de la vicepresidenta en esos cuentos del movimiento de Víctor Manuel Tamayo? ¿qué es el conservatismo de Marta Lucía Ramírez? habrá que preguntarle a él qué es lo que está haciendo pero nosotros tenemos ¿usted qué le hizo a Duberti? ¿qué? no, yo con Duberti no he tenido muchas relaciones somos amigos lo respeto como un militante del partido y una pone importante pero hasta ahí nomás no hemos tenido mucha cercanía en el tema político ¿y qué es lo que propone ese nuevo conservatismo? que yo veo los mismos viejitos que estaban en la sede de la 20 hombre yo pienso que yo soy de criterio que por ejemplo yo he estado toda la vida en el partido conservador y he tenido dificultades y he tenido problemas yo invito a que estemos en los partidos y permanezcamos en ellos todo el mundo tiene derecho a ¿será que van a llevar a Ramiro Velásquez de secretario del Comando de Juventud? hombre usted tiene ejes políticos hombre yo tengo una gran cantidad de ejes políticos que son los ciudadanos de este departamento que me han elegido siempre respeto las estructuras de los partidos hay unas credenciales en los partidos que yo respeto y reconozco como la jefatura del partido cuando usted fue representante de la cámara le respetaban su jerarquía su credencial claro las credenciales hay que respetarlas Jimmy yo fui representante la primera vez y yo era el único congresista del partido yo ejercí como jefe del partido y se reconocía y se tomaban decisiones en torno a eso y después que quedé por ver he respetado las decisiones de los que tienen las credenciales yo soy un hombre convencido que no tiene que estar en el partido cuando le va bien y cuando le va mal cuando gana cuando pierde yo creo en esta institución creo en el partido en su ideología y lo he demostrado en mi acción Diego ¿qué candidato tenemos en Santuario para la alcaldía para el partido de Sebastián en este momento Samparito ¿ya definida? Sí, ella es la candidata del partido conservador en Santuario de San París ¿Mistrator cómo estamos? Mistrator había un candidato y ya se va parece que declinó ya ¿Virginia? en la doctrina hay un bloque de 12 ahí en donde James no, quedan como 11 porque ya James dijo que no y ahí entre eso lo que hay un hombre muy bueno que representa mucho el interés conservador que es Hernando y Nelson Palacio ya un cadáver insepulto ¿qué es? ¡Uy! se va a hacer regañar a la una a la una a la dos y a las tres póngale cuidado no, Nelson lo invitamos también a que haga parte de este proceso pero está revelado Nelson es rebelde pero Nelson es un hombre valioso para el partido ¿o será que también quiere estar en las juventudes? o sea, el Nelson a mandarle a hacer una peluca de los que pones no, a Nelson lo necesitamos hombre aquí porque es un hombre que a pesar de las diferencias de criterios y de las tendencias que han manejado el partido es un hombre que ha estado en el partido ha arrepentado el partido fue diputado por el partido y necesitamos un hombre como Nelson Palacio y ese cambio de Alberto Rivera en Marsella ¿qué pasó? el día que ganó Alberto mis amigos de Marsella me llamaron todos derrotamos a Diego Naranjo nosotros somos los albaristas ah, porque decían que él era de Álvaro no, porque claro que Diego estaba apoyando al que perdió y que Alberto es el candidato de Álvaro Arias hombre, yo pienso que hoy lo más importante es que el partido tenga un candidato y el partido tiene que pelear esos espacios y perfilar gente para que tengamos espacios de poder y el conservatismo en la celia antes de él murió ¿o qué? ese es un municipio que hemos tenido dificultad ¿y por qué? el municipio más conservador del estado era un municipio muy conservador lo sigue siendo pero ahí tenemos un buen candidato también que esperamos pueda dar una muy buena posibilidad para ganar Iguatica perdón Jimmy Iguatica Iguatica un candidato ¿quién es el candidato? el candidato del que era concejal bueno tenemos candidato a una muy buena alcaldía tenemos una posibilidad de Bayer ha hecho una muy buena alcaldía y estamos listos a ganar la alcaldía de Iguatica ¿y Quinchilla se da en alianza o qué? Quinchilla toca en alianza porque Quinchilla es un municipio lo que no puedes perder pero ese conservatismo pero ese liberalismo de Quinchilla ha votado por el candidato conservador claro y la vez pasada se votó y cuando Víctor también el partido liberal cuando Víctor aspiró por el partido conservador lo apoyaron y en la tierra del gobernador ¿qué pasa? pueblo rico difícil les va a ganar el indio va hoy tiene mucha posibilidad el indígena Leonardo está muy fuerte Siagama lo tienen corriendo lo tienen corriendo a Siagama lo necesita es la hostia para que lo defienda lo tienen amenazado por todos los lados ¿con quién anda Siagama para la gobernación? con dos escoltas yo pienso que no yo pienso que no tiene que ayudar a nosotros vamos a ver vamos a hacer todo lo que queremos Diego Naranjo Maya dice que va a continuar con el cambio ¿usted va a cambiar en algo lo que está haciendo Sigifredo o usted es de los que también habla de la continuidad de los proyectos que tiene el actual gobernador de Risaralda? a mí me parece que hay dos proyectos que hay que continuar que van a posicionar a Risaralda en el mediano y largo plazo son la plataforma logística el Ejeo Cabetero y la RAP me parece que dos proyectos tenemos que preparar a todos los risaraldenses ¿la RAP es qué? la región de administración y planificación conjunta que fue aprobada por el Congreso para que seamos una sola región hoy somos la RAP del Ejeo Cabetero ahora que hay la ley de regiones la ley de regiones entonces proyectos de impacto regional proyectos de impacto a toda la sociedad del Ejeo Cabetero nos va a ser fuertes tenemos que prepararnos prepararnos para lo que nos representa a nosotros tener una RAP y tener un puerto seco me parece que esos dos proyectos son trascendentales para la visión que tenía el gobernador Sigifredo de darle desarrollo económico ¿y qué no va a hacer que él hizo? hombre no yo voy a hacer un gobierno con un estilo propio con unas condiciones que yo pienso que se deben de tener yo pienso y valoro que la gestión del gobernador es valiosa es importante y vamos a mejorar los procesos ¿qué no hizo? hombre que a usted le hubiera gustado que lo hubiera hecho hombre en lo público haber logrado por ejemplo mejorar mucho más la infraestructura vial pero es por temas de lo público es muy lento es ineficaz invertir y ejecutar lo público es muy complicado yo lo que yo le dije a usted esa vía esa vía la palmilla vamos a tener vamos a tener que vamos a hacer una a modernizar el tema de la infraestructura vial pero manejando eso de otra manera ¿me deja yo en el lagarteo? Jimmy espere que espere buen tico yo aprovecho espere yo aprovecho para lagartear ¿qué me están escribiendo de chorritos en la serie? espere que yo yo lagarteo esa vía de Morelia a barbas eso está destruido y el gobernador con el secretario de infraestructura nos ha metido unos cañazos bravos bravos esos cañazos no pero esa infraestructura ya le queme oral se va a pavimentar la vía calada se va a hacer todo lo que pasa es que hay que tener como hacerlo rápidamente y hacerlo que alivio ¿y no pueden hacer ahora? yo creo que se lo empiezan ahorita no que le presten ahora que usted les pague después eso lo empiezan ahorita no se preocupe Diego me están escribiendo me están escribiendo de la vereda Chorrito en la Celia ¿cuál es su posición? la presencia país de guerrilla todos esos temitas y se vienen los consejos de seguridad diciendo que no que eso no es nada que son unos miembros del Che Guevara que eso no es nada usted que es un hombre de combate una de las cosas que necesitamos es seguridad con Diego Naranjo va a haber seguridad acompañando las instituciones armadas del Estado las fuerzas militares de policía pero acompañando a los ciudadanos que se sientan realmente respaldados sin seguridad no vamos a lograr nada yo ya lo demostré en Belén le dimos seguridad la gente con muchos problemas la seguridad es trascendental y hemos tenido presencia de guerrilla de guarato para abajo pero siempre es una mentira hay una mentira pero hay que hacer inteligencia hay que tener la presencia de nuestras fuerzas militares y hay que involucrar a las fuerzas militares en procesos sociales que la gente se vuelva amiga de las fuerzas militares cuando las fuerzas militares no lleguen solamente a imponer su autoridad sino también a ser aliados en procesos podemos hacer puentes por ejemplo con quien pero que paso que es eso con el batallón de ingenieros podemos hacer podemos hacer los puentes que necesitan el batallón de ingenieros número 8 de la vida de Armenia o sea cuando le pongamos a la fuerza pública ser socia en proyectos sociales pero que también ejerza la autoridad de las armas como debe ser en manos del Estado es que le preguntan a la gente si acá está la sede del batallón San Mateo ¿por qué tanto problema con eso? una cantidad de hombres lo que tiene en el batallón la orden es hacer presencia o sea presencia institucional y presencia social con esa institución llegó la hora de partir la parte pero Aldemar el candidato a la alcaldía de 4 o en el batallón metiendo a caer claro claro que es amigo hombre le va la luz al demar yo tengo la voz con Alberto Riedela ¿qué pasó? porque ese día derrotamos a Diego Naranjo hombre no a Alberto le vamos a ayudar y esperamos que sea el alcalde usted disfruta jugar jugar entre comillas o sea usted usted disfruta hacer este ejercicio claro claro es que hay que molestar y hay que reírse y hay que meterle mal yo no cree que usted no se ríe yo soy un hombre muy buen humor a mi me dijo un amigo es que le voy a recomendar un jarabe se llama maná no yo no necesito eso no no es periodo y le dije yo y como pa qué me hizo eso un purgante y le dije cómo se hace y me dijo licúa Diego Naranjo con malla y eso sabe un porqué porque no sabe cuál de los dos es más maravilloso dígale que se siente conmigo y hablemos y de verdad que no es así que tiene una maravillosa razón tiene Gregorio Sánchez que dice que usted es un hombre bacano yo soy un bacán y soy una ponada descomplicada creo en las cosas simples de la vida disfruto lo simple es tan bacán que se aguantó Javier López no me aguantara Javier López como ¿es cuotas suya en dos quebradas? no no mi amigo pero no es cuotas en dos quebradas no tengo cuotas de nada cargar un costal con anzuelos es como cargar a Javier López está el secretario de gobierno está el secretario de gobierno sí pero no no es cuotas ese es el bacalado ¿es que se llama el secretario de infraestructura de los quebradas ahora? este el que fue siempre social Leon Jaime Gallego le ha tocado trabajar lo descorcharon rapidito lo inauguraron bien pero ahí muestra la capacidad ¿me dicen que es un gran señor? ese es un señor un gran profesional además hay muchos godo como a los quebradas de manera estratégica pero nunca me dieron a mí nada vamos a ver si ahorita Diego vamos a ver si yo era de los goditos me tenían así pero no es la ley de la vida es la ley yo lo entiendo y nunca me molesto por eso esa es la política ¿usted ya armó equipos? claro estamos hablando de equipos muy buenos muy contundentes muy comprometidos y sobre todo enamorados de la campaña señor que esté bien no deseable suerte usted no notó una cosa ¿qué programa tan agradable el que hicimos hoy? no sea falso a mí sí me hizo mucha falta Edison ¿y yo qué estoy diciendo? no usted es un falso pero yo qué estoy yo estoy diciendo que qué programa tan agradable el que hicimos hoy ¿por qué no estaba Edison? no pues usted no me no pues usted es el que está diciendo usted no nota que estamos respirando un aire fresco déjelo déjelo que se está moviendo por allá sí no se ha podido recuperar a mí me dijeron que lo habían bajado vea así terminó la noche ayer él es un borrachito ¿quién? no 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 él no bebe él no bebe bebe María Diego Naranjo gracias Jimmy a usted muchas gracias muy amable Álvaro gracias y a todos los seguidores un abrazo yo le había dicho a la gente aquí es que ese no contesta ni el teléfono y justo me lo pillo el candidato de contestar no diga eso ¿no? sí nos vamos Leo gracias a ustedes gracias a quienes al mediodía tuvieron el inconveniente de nuestra señal tranquilos tranquilos en este poco invernal esto es lo de menos a la hora de la remisión nos pueden ver como siempre por hoy no es más tampoco es menos permiso tú cumples Pereira cumple contigo recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio si cumples con Pereira celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes tú cumples Pereira cumple contigo Secretaría de Hacienda yo quiero que Estatal de Seguridad cuide la casa de mi mamá comparto el programa La Campana con el logotipo de Estatal de Seguridad y participe en la rifa de un key de seguridad electrónica para su hogar Estatal de Seguridad y La Campana le brindan seguridad a su casa La Campana El informativo político del eje cafetero El que no suena aquí no existe La Campana con Álvaro Restrepo Jimmy Arango y Edison Noreña Próximamente en La Campana el gran debate con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana Pereira 2, Quebradas y Santa Rosa y candidatos a la gobernación de Risaralda No te lo puedes perder El que no suena en la campana es porque no existe